¡Suscríbete! El trabajo que se titula Revolución y Género, como ya lo mencionó la profesora, en la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el caso particular de Lesbia López en 1977, lo estamos dividiendo, el formato de trabajo es en una introducción, después vamos a hacer una construcción histórica de la identidad de género, femenino y masculino, y vamos a hablar del testimonio desde la perspectiva teórica, histórica y el análisis ya del caso particular. La tesis sandinista, ante la problemática histórica de la mujer en la sociedad nicaragüense, plantea que la liberación femenina sólo puede alcanzarse con la emancipación nacional. Bajo esta afirmación, la ponencia, a partir de una serie de testimonios, explora el caso de violación de la comandante Lesbia López, por parte de un oficial de la Guardia Nacional, y la polémica que abrió dentro de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este acontecimiento nos permite aproximarnos a la experiencia del ser mujer militante dentro del proceso insurreccional en Nicaragua, de 1963 a 1979, el cual abrió líneas de fuerza que posibilitó la transformación de las condiciones histórico-culturales de las mujeres que participaron en las diversas formas de lucha en el FCLN, la construcción histórica de la identidad de género. La construcción histórica de la identidad de género. La humanidad de género es condicionada por mecanismos ideológicos de dominación. Los dispositivos de subordinación utilizados contra el género femenino hasta nuestros tiempos pueden entenderse como una herencia colonial. La representación ideológica de lo femenino fue institucionalizada. La mujer entonces debía de ser la portadora de diferentes valores impuestos, la castidad, emocionalidad, debilidad física, fidelidad, pureza, vulnerabilidad. Por el contrario, la representación de lo masculino tiene las siguientes connotaciones. Fuerza física, independencia, grandes capacidades sexuales, proveedor de bienes materiales, además de estar condicionado por una competencia intragénero de debilidad. Estas características acuñadas al género masculino dan como resultado un sistema de dominación sexual, el patriarcado. El sistema patriarcal o la hegemonía de género masculino ejerce su capacidad de función al controlar la sexualidad, reproductividad y la fuerza laboral de las mujeres, estableciendo un marco cultural y material a través del cual se distribuyen las actividades y obligaciones de estas. Inclusive, se utiliza la naturalización de esta subordinación en el pensamiento colectivo. En Nicaragua, los movimientos de mujeres que buscaban mejorar sus condiciones de vida y vencer la subordinación histórica, podemos ubicarlas a finales del siglo XIX en estratos sociales burgueses, inscritos en el marco del pensamiento liberal. Estas mujeres lucharon por ser reconocidas como sujetos de derecho ante el Estado, logrando la legislación de leyes en beneficio del género femenino, como la educación, el matrimonio y el divorcio civil, eliminación de la potestad marital y la capacidad de ejercer la patria potestad. El pensamiento liberal, en el intento de imponer su proyecto de progreso y su modelo económico capitalista a la sociedad civil, amplía los márgenes de educación para las mujeres. Este proceso se da en el espacio urbano. La especialización en ciertos oficios las incorporó en la vida laboral, marcando un sesgo muy claro en las posibilidades de capacitación como telegrafistas, secretarias, contadoras de economía doméstica, docencia, enfermedad. Entre 1916 y 1944, el movimiento de mujeres sufragistas tomó gran importancia. El derecho al voto se convirtió en el objetivo central de lucha, ya que era percibido como la condición necesaria para que las mujeres participaran activamente dentro de la vida política nicaragüense. El derecho de la ciudadanía política para las mujeres es instaurado en 1950, aunque se pudo ejercer realmente hasta 1964, durante la dictadura somocista. A principios de la década de 1960, comienzan a surgir organizaciones que se sitúan dentro de la tradición antiimperialista latinoamericana. Los intentos de derrocar el régimen autoritario de la familia Somoza, dieron como resultado la formación del Frente Sanguinista de Liberación Nacional, el FSLN, en 1963. En este año, intentan dar un golpe armado en Bocay y en 1966 en Pancasán. El resultado se ha aplastado por la Guardia Nacional. A mediados de esta década, el FSLN convoca a la creación de la Alianza Patriótica de las Mujeres Nicaragüenses, con el objetivo de organizar a las mujeres obreras, pero su funcionalidad queda reducida. El Frente tenía como objetivo la concentración de diversas organizaciones antisamosistas. La formación teórica heterogénea de los dirigentes del FCDN a lo largo del proceso insurreccional trae por la formación de tres tendencias ideológicas. La tendencia de la guerra popular prolongada, que tiene una tradición del pensamiento guerrarista, o la teoría del poco guerrillero. La tendencia proletaria, que tiene una tradición marxista-leninista, o la tendencia insurreccional o tercerismo, que se enfocaba más en lo socialdemócrata. Un terremoto se acude a la ciudad de Managua en 1972, dejando a la vista toda la corrupción e injusticia de la dictadura. Para septiembre de 1977, se crea la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional, enfocada en la preparación política para la lucha, realizando campañas con mujeres de todos los estratos sociales, sin el interés de dislocar la representación ideológica social de la mujer como femenina y maternal. La participación de las mujeres dentro de la lucha militar, desde principios de 1960 hasta 1973, no superaba más de 100 mujeres. Dentro del proceso insurreccional, este grupo crea una ruptura en los prejuicios sociales y políticos sobre la participación femenina en el proceso revolucionario. Ahora voy a hablar sobre las perspectivas teóricas desde donde estamos tomando el testimonio. Tomando como referente teórico la propuesta del intelectual cubano Ambroso Fornet, concebimos la forma testimonio como un recurso expresivo que nos permite traducir categorías históricas, formas de ser o condiciones de existencia. Todo testimonio es expresión de la experiencia histórica concreta, es decir, es un acto de cultura. El testimonio nunca es inocente, porque la memoria es selectiva y siempre contiene un proyecto político con redes ideológicas detrás, capaz de operar en la doble dirección del pasado y del futuro, de la visión de nosotros y la de los otros. Cada testimonio es resultado de una historia, una cultura, una ideología, una determinada clase social. Su valor político y sociocultural solo puede comprenderse dentro del contexto histórico y social concreto que lo produce, insertado o enfrentado a los apartos ideológicos del Estado. El análisis particular, el análisis del caso de Lesvia López, tomamos los testimonios de la misma combatiente, los de su madre, Mercedes Taleno, y por último, el de Gloria Cabrón, todas ellas militantes del Frente San Néstor. La historia relatada, de manera breve, es la siguiente. El 21 de febrero de 1977, a la edad de 16 años, lesbia, militante del movimiento cristiano integrado al Frente, junto con otros compañeros, junto con otro compañero, es sustraída por la Guardia Nacional, mientras pegaba propaganda sandinista en las calles de la ciudad de San Néstor. Un barrio proletario, a donde su familia y ella fueron a vivir después del terremoto de Managua de 1972, como damnificadas. Durante su encarcelamiento, lesbia, como muchas otras mujeres, fue víctima de tortura en violación sexual. Los testimonios no refieren cuánto tiempo estuvo presa, pero al salir y hacerse público que ella se encontraba embarazada, producto de la violación, se suscitó dentro de la opinión pública, un gran sentimiento de indignación. Así, como al interior del Frente Sandinista, una controversia sobre si el embarazo debía culminar su gestación, o por el contrario, debe interrumpirse. Muchos de los compañeros sandinistas, nos relata, nos relata a Gloria Carrión, cito, decían que ella debía abortar y aborrecer a ese hijo, porque era de un asesino, de un guardia. Y yo recuerdo que yo sostuve que no, que ese hijo era un símbolo de lucha, que quería ser un orgullo, que debía ser un orgullo, no solo de ella, sino de todos nosotros. En la misma sintonía, un gran número de voces, mayormente mujeres, estaban de acuerdo con que la hija de lesbia naciera. El argumento que sostuvieron las mujeres, en especial Gloria Carrión, fue que el hijo, cito, producto y manifestación concreta del espíritu de lucha, y de resistencia de nuestro pueblo, y de la decisión de combate de nuestras mujeres. Repudiar a ese niño, es una opinión entonces, es alterar. Repudiar a ese niño, en mi opinión, entonces y ahora, refleja un poco la posición desde la cual el hombre concebía la descendencia, por así decirlo, casi exclusivamente por línea paterna. Lesbia decide tener al producto, a finales de 1977, da a la luz una niña, que se llama Mauro, cuando el frente sanguinista, se encuentra casi, por derrotar a la dictadura sumocista. A la luz de esta historia, podemos hacer un par de anotaciones, en torno a la experiencia del ser mujer, en la insurrección sanguinista, y las implicaciones socioculturales, que esta trajo con Silvia. El testimonio, da cuenta del desdibujamiento de la paternidad, como mecanismo de control ideológico, sobre la maternidad. Ya no es la mujer, la adora de hijos al hombre, ahora se transforma, en la mujer que decide tener un hijo, sin importar la línea paterna. Mauro, la hija de Lesbia, se convierte en el símbolo, que combate ideológicamente, la estructura del patriarcado. La consigna que surgió, fue, hacer, hacer, cito, hacer del ultraje, una nueva vida, para el futuro de diferencia. La familia de Lesbia López, su madre Mercedes Taleno, y su hermano Edgar, se presentan como uno de los incontables casos, acontecidos, durante la insurrección, donde varios miembros de la familia, se convierten en combatientes. La revolución sanguinista, logró concentrar, las aspiraciones de varias generaciones, o juzgadas por la dictadura. Aunque siempre, se ha afirmado, que la revolución sanguinista, fue una revolución de jóvenes, las personas mayores, también tuvieron un lugar destacado. A modo de conclusión, los testimonios sobre el caso de Lesbia López, y la polémica, que generó, funge como una reapropiación histórica, del patrimonio cultural nicaragüense, ahora transformado, en un contexto revolucionario, que confronta antagonismos, acontecidos, dentro de las relaciones de género, de esta manera, se construye una nueva realidad social, y por ende, una nueva forma de ser mujer. Si podemos ver la lucha, de liberación nacional, como un acto de cultura, como el dirigente revolucionario africano, Amílcar Cabrán, entonces podemos afirmar, que la lucha de liberación femenina, es el gran acto de cultura, de una mujer soculgada. Gracias. Gracias.